Buenas noches, vamos a hablar sobre ganglios de entinela, radio guiado, en la cirugía del cáncer de mamá. Existen nuevos paradigmas, inicialmente era un paradigma radical y la cirugía radical se ha reducido y ahora se hace una cirugía oncológica con margen libre. Lo nuevo en la cirugía es el ganglio sentinela y como pueden ver ustedes en este método se hace en forma radio guiada colocando tecnesio 99, dos milicuríes. Esto se hace, se puede hacer el día anterior de la cirugía a las 3 de la tarde y la paciencia opera el día siguiente a las 8 de la mañana. Luego se ve el desplazamiento de la sustancia radioactiva mediante la gama cámara y se ve cómo se ubica en los ganglios calientes. Y con una gama cámara portátil podemos identificar el ganglio caliente que corresponde al ganglio sentinela. En sala de operaciones se usa la gama cámara portátil, nos permite identificar el ganglio y se hace una incisión arciforme axila. Y disecando la piel y la grasa se puede identificar el ganglio con la sonda gamma por el sonido. Tiene un mayor sonido que corresponde al ganglio que contiene más tecnesio y una vez que se trae el ganglio se hace la comprobación ex vivo. Gracias. 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 Gracias.